muy buenas tardes mis hermanos Pastor Chen en esta iglesia New Life Christian Center queremos darle las gracias por bendecir a mi familia, mi esposa Clarice, mi hija Debbie, mi hija Jocelyn, mi hijo Hope, su servidor Pastor Juan Solís, le damos las gracias por todo su apoyo para con nosotros, hemos recibido su ofrenda, muchas muchas gracias, esperemos Dios los bendiga grandemente y nosotros en este lado también Dios nos bendice y seguimos trabajando para nuestro Dios, nuevos proyectos, gracias por tenernos en sus oraciones y en sus corazones y esperamos verlos pronto y poder saludarles y conocerles personalmente, Dios les bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos Pastor Chen, gracias por su apoyo de sus oraciones, hermano Dios les bendiga grandemente y nos vemos pronto, digan a hola a toda familia hola, nos vemos, adiós, bye 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 ¡Suscríbete!